bueno tengo mi poder esta preciosa máquina es una cosa hecha con cariño una cosita bien hecha como quien dice es una hp 350 g1 modelo pues algo pasadito podría decir pero vamos por el que no sé cuánto ya como decir que esas cosas está bien hecha claro que está bien hecha hecha con cariño por la hp y saben que lo más interesante que la hallamos en amazon o ebay o en otras tiendas online podemos hallar la alrededor de los 200 dólares pero ya van a ver lo que le puede ser esta máquina está o sea ese precio una máquina como ésta está bastante bien veamos sus características algunas algunas pocas de ellas tienen que bien equipada viene aquí tenemos el puerto de entrada de energía de carga una salida bga una salida hdmi el puerto de red dos puertos usb el primero es si son dos puertos usb de alta velocidad o sea son 3.0 son negras generalmente los puertos 3.0 3.1 vienen los 3.0 vienen en azul los 3.1 vienen en celeste pero en este caso vienen en negro ya que es el tema de la máquina es negro con metal entonces para no perder eso pues vienen en negro también pero trae el símbolo de alta velocidad y el puerto para memoria sd tenemos el parlante izquierdo parlante derecho por este lado si seguimos girando tenemos una entrada de micrófono y salida de audífonos también tiene un día unos indicadores led acá si está trabajando en la unidad de almacenamiento está conectado al wifi o si está cargando también acá tenemos otro puerto este si es 2.0 este puerto ya es un poco más lento la bandeja tenemos una bandera una bandeja lectora de cd y dvd también puede quemar cd o dvd eso es interesante quemar su música sus películas ahí ahora abramos la vamos a ver que nos encontramos un poco más adentro para empezar miren qué belleza qué hermosa se mira vean pura elegancia una pantalla de 15.6 pulgadas anti reflejo una cámara web dos micrófonos y un sensor a este lado el botón power acá un teclado alfa numérico tenemos la numeración a este lado pues para los que gustan o necesitan trabajar en asuntos de contabilidad o escuela ya ven ustedes entró bastante rápido la máquina pues está bastante bien equipada vamos a entrar al sistema vamos a ver que tenemos el mousepad muy cómodo bueno la máquina está actualizando en realidad apenas no no tiene todo su driver lo acabo de comprobar ahorita que estaba intentando entrar y el mouse se me quedó un poco pegadín es porque apenas el acabo de actualizar venía totalmente en inglés y pues acabo de recién pasarla a español y actualizar su último driver pues se ve que todavía está terminando el trabajo se ve un poquito bueno vamos a entrar aquí veamos sus características ya tienen que lado el office y entramos tiene una unidad de almacenamiento de 250 gb es una unidad de almacenamiento sólido o ss de sata 3 vamos y tiene aquí tenemos la bandeja de registrada a este lado vamos a ver un poco las características más internas como el procesador y la ram veamos un procesador dice intel core i3 de cuarta generación vean qué bien es y te guión 405 y cpu a 1.7 giga hertz 8 gigas de ram esto es entonces esta preciosa máquina es la hp 350 que uno